Hola que tal les saludo Santiago Medina Hoy quería compartir con ustedes como quedo este quincho Este parrillero con la mesada Con una piletita al lado Con el revestimiento Quedo, este quincho quedo espectacular Tanto la pared como el revestimiento Y el blandito Hicieron el efecto de contraste Y la pared está combinando con el revestimiento Del parrillero, de la base, del balcón Y nuestro granito negro Acá también podemos utilizar un pequeño lavatorio Con una cuba embutida Este granito es Verdeu Batuba Es un granito proveniente de Brasil Es un material muy bonito Que tiene mucha salida acá en otro país Tal vez en otros países se usa otro tipo de piedra Y acá en otros países se usa muchísimo Como este granito verde huerto Ya podemos visualizar nuestro parrillero Que también esta piedra tiene un brillo espectacular Es parecido al negro San Gabriel Espero que les haya gustado Y no dejes de suscribirte a nuestro canal También les adelanto como está creando este trabajo En el próximo video les estaré mostrando Y hay muchísimo más trabajo por delante Con nuestra memorería Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!